Hola chicas y chicas, ¿qué tal? Mi nombre es Pari Canales, director de la empresa Oriflame. Yo hoy vengo a traerles los productos nuevos en lo que es cuidado personal de esta campaña número 1, el cual se están lanzando unos productos como complementarios a los perfumes. Y vamos a hablar primero del desodorante Divine que se está lanzando. A ver, vamos a ver, acá está. Acá está. El cual, bueno, no solamente se está lanzando el desodorante, sino también la crema corporal, el cual, no sé ustedes, pero siento yo que este tipo de productos son perfectos para poder complementar a las personas que ya les gustan pues su aroma del perfume. Por ejemplo, este es el Divine, que ya lo tenemos en, bueno, esta versión en perfume desde el año 2022, si no me equivoco. Ya tenemos la reseña en el canal. Miren cuánto ya se ha usado. Y bueno, miren, lo que me gusta mucho es que complementa muy bien con el diseño que tiene, que está inspirado en una modelo. Y ya tenemos ahí su desodorante. Miren qué bonito se ve. De igual manera, recordar que estos desodorantes antitranspirantes duran siquiera uno o dos días. El efecto, el aroma del perfume es tal cual, se le siente bastante. Y este es un desodorante pues de que, aparte de que es antitranspirante, es dermatológicamente testado, no tiene por qué irritar la piel. Para tener el efecto antitranspirante, recordar que lo tenemos que aplicar en piel seca, no en húmedo, para que la piel la pueda absorber completamente. Y es de 50 mililitros. Es creado en Suecia y hecho en Polonia y es el mismo color que tenemos del perfume. Actualmente, en enero de 2024, en Oriflame, Perú, los únicos desodorantes de mujer con perfume que los que quedaron son estos tres. Antes eran muchos más, pero bueno, eso ya depende de Oriflame. Que son actualmente los que se quedaron es Miss Jordani, Jordani Woman y Volare Moments. Y este es el Divine. Entonces ya se une a sus nuevas hermanitas. Miren, justo todos son medios en tonos pasteles. Este es el que impone el color azul oscuro, ¿no? El Divine. Entonces esos vendrían a ser, bueno, los desodorantes, los cuatro desodorantes que tenemos de mujer con perfume. Y también, ahora para complementarlo, se está lanzando con su crema corporal del perfume, ¿no? Estas son unas cremas corporales. Hace años en Oriflame hemos tenido muchas cremas corporales. Y lamentablemente lo han ido retirando, que para mí fue un gran error por parte de la empresa. Porque muchas personas lo compraban como hasta para regalo. Y también la persona cuando lo olía le gustaba tanto el aroma que simplemente compraba ya el perfume, ¿no? Y ya luego también podías complementarlo con los otros productos para poder hacer que te dure mucho más el aroma en tu piel. Y recordemos de que una piel más hidratada dura más su perfume, ¿no? Entonces ahí está, es de un cuarto de litro, contiene glicerina. Es una fórmula bien hidratante, bien nutritiva a la vez. Y si la abrimos tiene este tipo de protector. Este no lo he querido abrir porque la que voy a abrir, he abierto, es otra que les voy a enseñar. Porque ya serían muchos productos en abril y asmación. Si alguien me diga cómo huelen, simplemente saco el perfume porque huele tal cual en la esencia, ¿no? Entonces ya tendríamos el perfume, su cremita corporal y el desodorante, los tres productos de la misma gama, ¿no? Entonces está buenísimo para poder ofrecerlo. La crema corporal, vamos a ver un poquito más de sus detalles, ha sido creada en Suecia y hecho también en Polonia. Expira todavía en mayo del 2026, una vez abierto dura un año y el desodorante también un año. Entonces tenemos estos dos productos, una vez abierto, un año para poder utilizarlo, ¿no? Entonces Divine es un perfume a grandes rasgos que contiene violeta, flor de lily y sándalo. Tiene también otras notas, pero si quieren ver más de la reseña, les voy a dejar el link en la descripción para que vean la reseña del perfume, ¿no? De esta manera ya puedan saber a qué más huele, ¿no? Entonces, ahí sí, pero me encanta, sí, es una mujer elegante que sabe lo que quiere, imponente, ¿no? Y vamos a ver ahora los otros que tenemos, que miren, acá se lanzaron otro más y ese es el Divine Exclusive. Exclusive, acá está. Este sí es el que he abierto, acá tengo la cajita del perfume y el perfume tal cual, ¿no? La hermanita. Este no tiene otro desodorante, este es tal cual, solamente este, miren qué bonito se ve. Y este es el único crema que veo que tiene este color más vivo, ¿no? Un rojo intenso. Ahí está, miren. Esto les he estado haciendo probar a varias personas que han estado viniendo para que prueben, que lo... Que sepan cómo huele. Miren cómo se... Ay, qué somo se absorbe. Es bien hidratante. Es pastosita, pero a la vez se absorbe rápido, no te deja sensación grasa. Y huele pues fuertísimo al perfume, huele muy fuerte. Y me he dado cuenta que aproximadamente, solamente en mi piel me ha durado más de una hora aproximadamente el olor. O sea, sí se impregna muy bien. Y eso me di cuenta porque me lo eché y empecé pues a hacer mis cosas. Eso sí, no me lavé las manos en ese lapso. Empecé a hacer mis cosas y de vez en cuando olía y olía fuerte. Volví a oler mi mano y seguí oliendo fuerte. Entonces sí. Ahí está. Miren también con estos tipos de color. Al igual que la cajita del perfume. Y el Divine Exclusive pues contiene notas de patchouli. Contiene nota de Ambrox, Shining Star. Que deja una estela bien elegante también al momento de pasar. O sea, te lo echas y caminas. Y como que se deja una estela de tu aroma. Y bueno, es la hermanita, ¿no? Hay otros Divine. Sí, hay el Divine Royal. El Divine, no me acuerdo, era uno blanquito. Que hasta ahora no se ha lanzado acá en, bueno, Latinoamérica en general. No he visto otro país que tenga la Divine Royal. La Divine Royal es una morada y la Divine, la otra no me acuerdo. Que es blanca. En Europa ya he visto que sí lo tienen. Esperemos de que lo lancen acá. Porque miren, son muy bonitas. Se verían como unos muñequitas ahí. Unos modelos ahí posando. De ahí vamos a pasar al Giordani Essenza. El cual es este de acá. Y sí, pues ya está años con nosotros. Así que bueno que lo siguen teniendo. Nunca les he hecho reseña. Porque estos se lanzaron antes del 2020. O sea, antes de que yo haga mis videos en Oriflén. En el canal de YouTube. Miren, ahí está el perfume. Me gusta mucho que porque pareciera como si estuviera labrada. Miren qué bonito se ve. Obviamente también viene selladito. Ahí está. Ahí sí, huele bien rico este perfume. El Essenza. Les iba a mostrar la caja. Pero recuerden que bendito las Essenza cuando bajaron de precio. Y pues está muy bonito para poder también ofrecer el perfume con su crema. Esto lo vamos a poner acá arribita. Ahí está. Muy bonito. Pasamos a la Love Potion. Este también. Este sí es uno de los productos que se quedaron ya con la Love Potion. Porque este perfume, si se habrán visto la cronología. Que lo voy a dejar el link en la descripción. Tenía desodorante en spray. Llegó a tener su aceite de masajes. Y bueno, este es un perfume más sensual, afrodisíaco. El color también del Love Potion es un rojo intenso con negro. Es un perfume de chocolate negro con notas de jengibre. Y... ¿Cómo se llama el otro? Ah, y un toquecito de ron. Una mujer más sensual. Mientras que la esencia, por ejemplo, es de flores blancas con notas cítricas. Más elegante también. Ahí está. Y también luego pasamos al Pouces. Que yo estoy feliz. Les voy spoileando. Que el Pouces va a volver a salir en promoción en Catálogo 2. Por varios, varios catálogos. Yo he estado comprando este perfume en ofertas para ti. Porque yo dije, no me puedo quedar sin este perfume. Porque lo tengo. Ya viene otra clienta. Lo uso y se lo compro. Se lo compran. Entonces... Y he visto en Catálogo 2 que va a volver a salir en promoción. Entonces tengo que tenerlo en stock totalmente. Este es un perfume inspirado en Cleopatra. Y también su crema corporal salió del catálogo por muchos meses. Entonces qué bueno que le hemos podido volver a ver. Porque tengo varias clientas que les encanta la crema corporal con perfume. O sea, les fascina. Miren qué elegante se ve. Notas, bueno, el color es medio moradito con un tono en dorado. No sé, parece una línea que tiene. Y a ver, lo vamos a poner acá. A ver, acá está aquí. Y el perfume Poses. Donde lo ponemos aquí atrasito para que se vea algo. Ahí está. Y tenemos también la Milk and Honey que ahí está. Bueno, obviamente no tiene su perfume. Pero sí hemos llegado a tener tantos productos dentro de la gama Milk and Honey. Aceite, jabones, espumas, gel bifásico, crema de día, crema de noche, limpiadora. Que esos ya no se encuentran en catálogo. Pero hemos tenido, uff, historia con Milk and Honey. Bastante historia con esta crema. Y que también ha salido en promoción en este catálogo. Entonces muchísimas gracias por ver este video. Cuéntame que de todos los, bueno, de los cinco cremas. Bueno, también si tú deseas la Milk and Honey. Si no te gusta mucho perfume. Aunque esto también tiene un aroma bien rico. ¿Cuál de las seis te gusta más a ti? Ahorita, bueno, si yo hubiera sido mujer. Creo que me hubiera ido por el Divine y el Essence. Siento yo que son más elegantes. No sé, siento que eso como que emite eso, ¿no? Entonces, esos ya son mi decisión. Ustedes, ¿cuál lo hubieran escogido? O ¿cuál van a escoger? Y también los que más me han estado comprando son los Divine. No sé si será porque sea nuevo. Porque los están comprando bastante. Ah, y el Jordan y Essence con el Pozo. Ahorita casi lo ve Pozo. No me están pidiendo. No sé por qué. Porque normalmente me lo compran bastante. Siento yo que me lo van a comprar más para el día de San Valentín, ¿no? Y bueno, esto también les da una idea para poder comprarlo así en paquetito. Perfume con su crema corporal. Y ya se tienen también una venta asegurada. Muchísimas gracias por ver este video. Y ya nos estamos viendo en otro siguiente video. Cuídense mucho. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.